Edición U, noticias de la UNCUYO Representantes de la Universidad Católica de Maule realizaron una visita académica al hospital universitario. Estudiantes de la Universidad Católica del Maule, estos estudiantes corresponden a carreras de medicina, enfermería, nutrición y kinesiología. Estos chicos han aplicado un programa de jóvenes talentos en oncología, que es un programa que tiene auspicio en el Ministerio de Educación Chileno a través de la Universidad Católica del Maule y de la Facultad de Medicina para estimular la formación en esta especialidad de oncología. Entonces estos estudiantes han aplicado al programa, tienen sus actividades curriculares y extracurriculares en Chile, en la región del Maule y como primera actividad extracurricular es la visita académica que han hecho a Mendoza al hospital universitario y a distintas dependencias de la Universidad Nacional de Cuba. Esta vinculación que tenemos con la Universidad Católica del Maule data de bastante tiempo, fue iniciada en su momento por una de las vicedecanas de nuestra facultad, la doctora Albertiz, y está continuada por los distintos decanos. Y actualmente la Facultad de Medicina, el Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule tiene con el hospital universitario un convenio en el que están trabajando algunas investigadoras nuestras, la doctora Laura Vargas-Roy, la Magíster Alejandra Monté, en asesoramiento genético. En el contexto de estos convenios, de estas grandes formaciones que nos visitan. La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule ha una temática tan importante como la primera causa de muerte en nuestro país, que es el cáncer. Entonces tratamos de preparar a nuestros estudiantes desde el pregrado para que puedan orientar su desempeño profesional en las distintas etapas y en las distintas circunstancias que tiene un paciente oncológico como sus familias. Nosotros con la Universidad Nacional de Cuyo tenemos un convenio vigente y dado ese convenio hemos desarrollado distintas líneas de acción. Llevamos líneas de investigación de impacto regional e internacionales también, como también algún desarrollo en experiencias de tipo curricular y de desempeño profesional, lo cual nos permite retroalimentarnos entre países y tomar las buenas prácticas que tenemos cada uno. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar